Buenas noches y bienvenidos al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8.45, hoy viernes completamente en vivo. Discutimos un tema que ha conmocionado a diferentes sectores del país, principalmente por la debilidad mostrada por la institucionalidad del Estado para poder garantizar uno de los derechos fundamentales que la Constitución le reitera a cada uno de los habitantes de este país y es la seguridad y el derecho a la vida. El día de hoy han perdido la vida agentes de la Policía Nacional Civil en hechos violentos que se han registrado en Nahualá y ese es el tema que estaremos analizando con expertos y desde esta tribuna nos solidarizamos con las familias y con aquellos que han perdido a sus seres queridos en el servicio de la seguridad del país. Esta noche de viernes me acompaña en la entrevista Carmina Baldizán. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Acá, listos para discutir sobre este tema y es que transcurridas las horas de un ataque el día de hoy, el cual fue perpetrado por pobladores de las comunidades de Pachuquitín y Tsunanyú, Nahualá, Sololá, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, efectivos del Ejército y fiscales del Ministerio Público. Las autoridades han ofrecido ya una conferencia de prensa indicando que la presencia de las fuerzas de seguridad y los oficiales se debió a que se pretendía ejecutar 65 órdenes de allanamiento y 4 órdenes de captura solicitadas a juez competente por la masacre de 12 pobladores y un agente de la Policía Nacional Civil el 18 de diciembre pasado. Esto causó inconformidad en grupos de pobladores que arremetieron contra los agentes. Acá vemos imágenes de los más de 6.500 policías desplegados en la zona luego de que estamos en este momento en un segundo estado de sitio y luego de haber fracasado ya diferentes esfuerzos de mesas de diálogo, una de ellas presidida por el vicepresidente de la República, Willy Castillo, el conflicto ha ido escalando, no ha habido una solución dialogada ni pacífica y a pesar de la incursión de dos estados de sitio, la suspensión de garantías constitucionales y la presencia de efectivos de fuerzas de seguridad tanto de la Policía Nacional Civil como del ejército no se ha logrado detener la escalada de violencia que se vive en la zona. Una lamentable situación que tiene raíces históricas pero que en los últimos meses se ha evidenciado que presuntamente estructuras pueden estar involucradas debido a la presencia de armamento pesado que ha sido denunciado por autoridades del Ministerio de la Defensa y para conversar y discutir precisamente sobre los pormenores de lo que se está viviendo en ambos municipios tanto en Nahualá como en Santa Catarina y Chihuacán hemos convocado al ingeniero Mario Duarte experto en temas de seguridad y geopolítica y el coronel Rubén Tellez director general de prensa del Ministerio de la Defensa a ambos el agradecimiento por tomar esta comunicación en viernes completamente en vivo y nos acompaña además el licenciado y coronel Mario Mérida consultor sobre política de defensa y seguridad pública. Daríamos inicio entonces a esta entrevista con el coronel Rubén Tellez. Muchísimas gracias, Carmina. Muchísimas gracias, coronel. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues usted mejor que nadie nos podrá informar sobre la situación en este momento que está llegando a límites extremos que no habíamos visto en un buen tiempo. Bueno, sí. Ya ustedes lo mencionaban. Buenas noches, perdón. Ya ustedes lo mencionaban en la presentación. El objetivo de las operaciones de hoy era realizar procedimientos de allanamientos y capturas del Ministerio Público y para eso se constituyó el contingente conjunto entre Ejército de Guatemala y Policía Nacional. En algún momento alguna situación puso inconformes a los pobladores y esto ocasionó que en la comunidad de Pachutiquín fueran recibidos con disparos y las agresiones que ya todo el mundo ha visto en los videos que circulan y en redes y con el saldo del personal herido y fallecidos o el oficial fallecido que tenemos que lamentar ahora de parte de la PNC. El Ejército de Guatemala también se vio involucrado en estas acciones y hostilidades. Tuvimos 20 integrantes del Ejército de Guatemala que fueron retenidos en la comunidad de Sanjuyú y al final de cuentas cuando ya todo se había defusionado, si podemos usar la palabra, había distensión en ambas comunidades. El jefe del Estado Mayor, el subjefe del Estado Mayor, el general William López Chay, que está delegado por el ministro como encargado y coordinador de las operaciones que conlleva el Estado de sitio, pudo acercarse a los líderes en ambos lugares y negociar con ellos la liberación del personal. Se logró la liberación de los agentes de Policía Nacional Civil, se recuperaron vehículos de la Policía Nacional Civil que estaban retenidos y también la liberación del personal militar. Afortunadamente, del lado del Ejército no tenemos que lamentar ni heridos, ni golpes, ni vejámenes de ningún tipo y al final de cuentas para la liberación de los soldados, la condición fue que se trabaje un proyecto de agua en la comunidad Chacuá, que esto también es parte de Pachucuquín. Entonces, a la larga, pues una vez más se dan agresiones en contra de las fuerzas de seguridad del Estado y una vez más debe retrocederse y ceder terreno, siempre con la misma intención evitar que el conflicto o que las hostilidades en momentos calen y que haya personas civiles terceros inocentes que se puedan ver afectados por las acciones. Le damos la bienvenida al licenciado y coronel Mario Mérida, consultor sobre política de defensa y seguridad pública. Coronel Mérida, vemos una segunda acción de repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto de la Policía Nacional Civil como del Ejército, de un espacio territorial que en este momento está en su segundo estado de sitio. No se ha logrado encontrar la ruta ni por la vía pacífica, dialogada, negociada, ni por la vía de la suspensión de garantías constitucionales para buscar una salida al conflicto que se da en ese territorio desde su perspectiva y como experto en seguridad, ¿qué se ha hecho mal para tener estos dos reveses a las acciones en campo de las fuerzas de seguridad del Estado? Gracias, licenciado Castillo. Muy buenas noches. Creo yo que hay algunos aspectos que son importantes de tratar desde un principio. Uno es establecer exactamente qué es lo que estaba pasando en esa área, digamos, no sólo el contexto, digamos, actual de la coyuntura de lo que estaba surgiendo, sino que es antecedentes que tiene ya como ciento y ciento sesenta y pico años de existir. Ese es un tema. Lo otro, creo yo que a ese lugar había que llegar para quedarse un poco más de tiempo trabajando con las personas. Los medios, digamos, los mecanismos, digamos, de resolución de conflictos que conocemos, como la mediación, la negociación, el cabildeo, etcétera, prácticamente se agotaron. Y en su lugar, pues, se impusieron los estados de sección, en estados de sitio, que son las medidas con que cuenta el Estado para restaurar la paz y la actividad, digamos, en las áreas que están bajo su jurisdicción. Tampoco se ha logrado mucho en eso. Yo tengo dos aspectos que quiero señalar. Uno es que probablemente los interlocutores no son los válidos. Y se ha visto un fenómeno últimamente, y es que los codedes han desplazado a las autoridades ancestrales que eran con las que se entendía el gobierno y las instituciones que tenían alguna presencia en esos lugares. Eso creo que es importante recuperarlo. Y lo segundo, aunque suene a una propuesta de mal gusto, es de que el Estado ya se agotó como ente para estar en medio de esa situación. Y yo hice un comentario precisamente hace dos días sobre que de repente había que invitar a algunos de los organismos internacionales que están en el país, recordando que en algún momento Álvaro Colombo en el 2008, dijo que pensaba solicitar en Naciones Unidas a los cascos azules. Y posteriormente el grupo de los cuatro, específicamente Monseñor Quezada, dijo, bueno, con el nivel de criminalidad que haya, solo queda que vengan los cascos azules. Porque el gobierno al enviar al vicepresidente prácticamente llegó a la cúspide, digamos, del nivel de negociación que se iba a encablar en ese momento. No veo yo otra situación más que seguir tratando de imponer por la vía de la fuerza la tranquilidad y la paz que requieren los lugareños. Y déjame decir esto último. En uno de los medios de comunicación impresos o en la televisión sale una niña con un cartel diciendo queremos paz. Justo 25 años que se celebra la paz en Guatemala. Pero parece ser que a los que están liderando los movimientos, pues no les interesa el tema de la paz, mucho menos el desarrollo, que era una de las circunstancias que antes se demandaba para poder progresar. Gracias, coronel. Coronel Tellez, bajo su perspectiva y la experiencia que ustedes tienen, ¿qué más puede pasar? ¿Qué tan delicado se puede poner en las próximas horas esto? Bueno, yo primero quisiera dirigirme o hacer alusión a tres términos que he escuchado acá en la entrevista. Primero empezamos hablando de debilidad del Estado. Luego hablamos de retirada y hablamos de un revés. Todos los días, todas las personas tienen que tomar decisiones de sacrificar algo por tal de ganar algo más. Militarmente y en operaciones militares existen las opciones retrógradas que implican muchas veces el ceder terreno por tal de ganar tiempo, por tal de estar en condiciones más ventajosas para llevar a cabo operaciones futuras. El hecho de que el domingo pasado y que este día se haya optado por retroceder o ceder espacio ha sido primero para evitar que haya una escalada, como se lo decía al inicio, una escalada de la conflictividad, una escalada de la violencia y que esto pueda poner en riesgo a personas civiles. El personal militar antes de salir en operaciones es debidamente orientado. Las órdenes de operaciones llevan, llevan un apartado de respeto a derechos humanos, llevan un apartado de directivas sobre el uso de la fuerza y en todos estos se le hace conciencia al personal que lo último que debe suceder es poner en riesgo a personas civiles inocentes. En el caso del domingo pasado ya vimos que sí hubo una ganancia en tiempo, una ganancia en condiciones para continuar con las operaciones militares. Dos días después los mismos líderes comunitarios de Pachipac se acercaron a las autoridades militares para pedirles que continuaran las operaciones militares normales en Nahualá, la cabecera municipal de Nahualá y también en la aldea Pachipac. Hoy día estamos operando en condiciones normales. Haber lanzado o haber iniciado cualquier otra acción de respuesta, que es algo que ha sido bastante cuestionado últimamente o en estos dos casos de respuesta a las agresiones, que aparte de ser agresiones son actos cobardes, pues se interponen a personas civiles inocentes de por medio, son actos ilegales, pues están haciéndolo con armamento bélico que no puede estar en manos de personas particulares y también son actos de provocación grosa y crasa y clara contra las fuerzas de seguridad, esperando que en algún momento estas reaccionen y entonces hagan heridos y tengamos nuevamente un caso cumbre de Alaska que retroceda todos los procesos y que favorezca a aquellos que están interesados en mantener una situación de discordia y eso sobra en esos dos municipios para que ellos continúen haciendo lo que ellos necesitan a sus anchas. En realidad la situación es incierta de lo que pueda suceder en las próximas horas, lo que sí le puedo decir y le puedo asegurar es que el estado de sitio continúa en vigencia, que la presencia policial y militar va a continuar y que las operaciones van a continuar. Lo de hoy obedecía a procedimientos de allanamientos y capturas en apoyo al Ministerio Público. Mañana, si no se llevan a cabo este mismo tipo de operaciones, continuarán los patrullajes de seguridad poblacional y continuarán las operaciones de rastreo, de armamento, municiones y otros perplechos que se han estado encontrando en estas localidades. Coronel Mérida, el Coronel Telles en una entrevista reciente en este mismo espacio refería precisamente que se ha identificado el uso de mujeres y niños para evitar un enfrentamiento directo o fuego cruzado. No obstante, el Coronel hace unos momentos reitera que hay armamento pesado, armamento bélico en la zona. Si el estado no puede de manera inmediata desarticular estas estructuras, ¿considera usted que su planteamiento de cascos azules podrían en alguna medida garantizar una intervención militar efectiva y poder desestructurar a las bandas criminales o al crimen organizado que está operando con este lujo de fuerza bélica y de acción en contra inclusive de las fuerzas de seguridad del estado? Yo lo veo desde el punto de vista que se trata de un organismo neutral que dentro de su mandato puede participar en eso. No menosprecio ni al ejército ni a la policía nacional civil. Es más, si uno ve las fotografías y los videos que han circulado, la policía no llegó con una actitud de combate con la posibilidad que se iba a enfrentar a una emboscada. Porque si así hubiera sido, pues hay diferentes tácticas, digamos, de acercamiento a objetivos para evitar, digamos, caer en una emboscada o salir lo más ayeroso posible, digamos, de un ataque de este tipo. Sin embargo, yo sí creo que el gobierno, digamos, se agotó en ese sentido que planteaba anteriormente. Y el riesgo es lo que dice el representante de las fuerzas armadas. Es decir, ¿qué va a pasar si el día de mañana los muertos no son de la policía ni son soldados, sino que son habitantes de esos dos territorios que están en disputas entre ellos? El tema es, digamos, que hay una disputa entre dos comunidades donde el gobierno entró a mediar, digamos, como le correspondía, estaba obligado. Es decir, uno esperaría ver a un gobernador actuando más dinámicamente antes de que el Ejecutivo comprometiera a las fuerzas armadas y a la policía, digamos, para solucionar un tema que le corresponde inicialmente a él. Sin embargo, como está en la situación hoy en día, digamos, con qué, digamos, condiciones puede regresar la Policía Nacional, que es la primera fuerza que tiene que estar presente en el área, a ese lugar, con más policías, con armamento de mayor calibre. ¿Qué mensaje se le puede mandar a esa población? Entonces, hoy en día, digamos, si a alguien no le gusta porque los cascos azules son algo inadecuado para ese momento, pues habría que acudir a las iglesias. Es decir, yo creo que hay que agotar otros medios antes de regresar ahí a una nueva confrontación. Y lo último, pues, sacarlos de ese lugar a los que dicen representar a las comunidades en disputa. Y una última opción, pues, volver a convertir esas dos comunidades en un solo municipio o llevarlo, digamos, a un sistema ya arbitral y que a través de un dictamen judicial, pues, se establezca exactamente qué es lo que va a suceder ahí. Pero de lo contrario, lo que se está comprometiendo es precisamente lo que no se quiere. Que el día de mañana hablen de una matanza que, en Sololás, si usted se recuerda, en tiempo de Ramiro de León Carpio ocurrió un hecho exactamente igual. Y entonces murieron unos pobladores del lugar y fuimos noticia a nivel mundial. Si eso es lo que están esperando los que están detrás de este movimiento, pues, los de este lado tendrán que ser mucho más cautos y ser más inteligentes para responder. Coronel Telles, con relación a esto, hay muchas personas que dudan qué tanto es un conflicto realmente a las comunidades, que sí, es cierto, y lleva años, pero también por el tipo de armamento que se ha encontrado, hace realmente sospechar y casi evidente que hay otros intereses por detrás. ¿Qué han visto ustedes de esto? Bueno, por lo que se ha recolectado de munición y vainas o cascabillos, como normalmente se les llaman, hay armamento diverso que está presente en las comunidades. Hay munición y cascabillos para pistola, escopetas, rifles e incluso fusiles de asalto, ya de grado militar. Desconozco qué cantidad de armamento puede haber. Desconozco quién puede ser el proveedor de eso y mi respuesta para lo que usted me está preguntando tal vez sería que a través de los procesos de investigación del Ministerio Público, con el apoyo de las entidades de inteligencia del Estado, que puedan llegar a determinar eso. Pero eso ya es otro nivel que trasciende más allá de mis competencias. Sin embargo, sí, hay armamento diverso entre la población. Incluso se está haciendo presente cada vez más el uso de bombas pirotécnicas o artesanales para feria. El año pasado, que se encontraron grandes cantidades de estas bombas, hubo mucha crítica y la gente decía, mire, pero si esto es para hacer relaciones, el problema es cuando usted desarma las bombas y ya las encuentra rellenas de clavos, lechuelas, lañas, fragmentos de vidrio, chayes. Y entonces usted comprende que en la segunda explosión de esta bomba, que es la que se da en el aire, todos esos fragmentos salen volando como esquirlas en distintas direcciones y provocan daño en las personas que están cerca. Los tubos con los que se disparan o los morteros, de igual manera, los que se han encontrado ya no son los tradicionales que se paran de pie y tiran de forma vertical, sino que ya están modificados con patas a los lados para hacer tiro curvo, como que fuera un cañón. Entonces, se ve que hay una intención de mantener este tipo de conflictividad. ¿Qué intereses hay detrás de eso? Pues, a simple vista, usted puede decir que mantener una comunidad en zozobra y mantener una situación en la que hay poca presencia del Estado favorece a personas o grupos para la realización de ilícitos, que puede ser cualquier tipo de ilícitos, tracido de armas, tráfico de personas, narcotráfico, narcomenudeo, lo que sea. Esperamos que el Ministerio Público, a través de sus capacidades de investigación, pueda determinar bien, bien, qué organizaciones son las que se dedican a hacer qué y por qué es que están tan interesados en mantener estas condiciones. Habrá que ver qué es lo que viene después de las acciones de este día. Como le digo, Pachipac es un claro ejemplo. En Pachipac fue un retroceso que se hizo en el terreno bastante largo, sobrecartero, un asedio que parecía interminable en su momento. Sin embargo, dos días después, los mismos líderes comunitarios llegan a pedir y ellos indican que las personas que organizaron o que incitaron a las masas para hacer ese tipo de acciones no representan a la comunidad. Esperamos a ver qué es lo que sucede con las acciones de hoy. Veremos qué es lo que sucede con los líderes comunitarios de las aldeas, que el día de hoy se vieron afectadas o se vieron involucradas en las acciones. Acciones que rayan en la ilegalidad desde su inicio, que en realidad no deberían darse, sobre todo cuando se está apoyando un proceso de investigación del Ministerio Público que busca determinar quiénes son los responsables de la matanza de esas 13 personas el 17 de diciembre. O sea, todo se estaba haciendo de manera legal y en beneficio, eso es lo más triste, en beneficio de la misma población que hoy inició estas acciones y hostilidades en contra del contingente que estaba ingresando a las comunidades. Coronel Tellez, en las imágenes que circularon en diversos medios, se pudo identificar qué pobladores de estas aldeas reaccionaron en contra de las fuerzas de seguridad. Usted refiere que hay armamento hechizo o armas improvisadas que no necesariamente van a tener un enfoque o dirigidas solamente hacia cuerpos de seguridad, pueden alcanzar a civiles. ¿Hay en este momento reporte de civiles muertos o heridos ante estos hechos? ¿Y la implementación, además de las armas pesadas, de estas armas hechizas e improvisadas? No le puedo decir con exactitud si hoy hubo disparos con armas automáticas. El domingo pasado sí se escuchaban ráfagas de fuego automático que se pueden hacer con fusiles de asalto o bien se pueden hacer con ametralladora. Incluso la presencia de munición y cascabillos de calibre 7.62 indican que podría existir armamento como los fusiles AK-47 que disparan en automático o bien ametralladoras colectivas que utilizan dos personas en adelante para ser operadas, que también ya son de, no digamos, esas que son de grado militar. El uso de los morteros, el uso de los morteros, esto es una situación que, igual que cualquier otra munición, no distingue entre civiles, militares o policías. Simple y sencillamente son disparados, pegan en un objetivo y causan el daño para el cual fueron creadas. La existencia o el hallazgo de grandes cantidades de estas bombas y de los morteros escondidos implica que sí hay una intención y un conocimiento de que su uso o la modificación de los mismos para el uso que se tiene por intención es ilegal y que, por lo tanto, de encontrarse en una vivienda metería en problemas a cualquiera que los posee. ¿Pero hay reporte de civiles heridos o muertos, coronel? Perdón, perdón, sí, no le había contestado esa pregunta. Tengo un reporte únicamente el día, este día, el señor subjefe del Estado Mayor atendió a una señora civil que tenía una herida por arma de fuego en una de las piernas. Él incluso le aplicó un torniquete para que esta situación sobre la herida les dio las indicaciones para que ella fuera tratada. No sé qué destino haya tenido al final esta señora. El señor subjefe permaneció con las autoridades ahí negociando la salida. de los policías que estaban retenidos en la aldea Pachutiquín. Y luego se dirigió hacia Sanjuyú para ver la liberación de los elementos del ejército que estaban retenidos ahí. Él incluso también tuvo que quedarse retenido por un tiempo con los soldados hasta que llegó al acuerdo con los líderes de emprender entonces estos trabajos para ver la conectividad de agua. Y si no mal estoy, es la construcción de pozos mecánicos para abastecer de agua potable a las comunidades. Coronel Mérida, uno en su comentario, en su respuesta anterior, usted decía que bueno, a lo mejor unificar a estas poblaciones, pero ¿usted cree que es viable llevándose y con toda la sangre que ha corrido y todos los conflictos que se han dado? Sí, yo creo que al final de cuentas siempre hemos estado hablando y se ha reiterado el Estado de Derecho y el régimen de legalidad en Guatemala. Y es decir, de acuerdo, digamos, a los mecanismos que hay de resolución de conflictos, pues ya la mesa técnica se agotó ante las circunstancias que se están mostrando, los riesgos son mayores, entonces lo único que queda es el tema del arbitraje. De tal manera que eso no comprometa, digamos, al gobierno, porque al final el conflicto se ve desde diferentes puntos de vista en el interior del país, en las mismas localidades donde están, y precisamente, digamos, a nivel internacional. Cuando se toman decisiones de esa naturaleza, no se puede estar pensando únicamente en qué es lo que van a pensar los actores principales aquí en el país, sino cuál es el impacto que esto tiene, independientemente de que estamos en un proceso de pandemia que todavía no está muy lejos de controlarse. La experiencia, le digo esto, Carmina, con mucho respeto, la experiencia me dice a mí que hay algunas situaciones que se deben de enfrentar, digamos, sin la presencia. De hecho, lo que dice, digamos, el oficial del ejército es cierto, un mortero de feria es un arma mortal y es capaz de matar a alguien. Le cuento esto porque precisamente en un enfrentamiento que hubo entre estudiantes y miembros de la Policía Nacional en el año 93, pues terminó falleciendo un estudiante universitario que nunca se supo exactamente por qué había muerto, pero los funcionarios de gobierno en ese momento, el ministro, yo y el jefe de la policía, pues nos fuimos presos y nos condenaron a 10 años de cárcel por asesinato. Es decir, nadie va a quererse exponer a irse preso ante estas circunstancias. Y lo otro es, el tema es cuál es el tipo de soporte logístico, digamos, que la policía puede llevar para no verlos salir como salen en los videos, buscando sutas rápidas para llegar a un hospital y que atendieran a los heridos. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque los policías no van a una guerra, sino que iban acompañando una actividad legítima a cargo del Ministerio Público. Coronel Tellez, el coronel Mérida, ha puesto sobre la mesa un tema fundamental. ¿Quién está a cargo de la inteligencia en campo? Es inteligencia policial, es inteligencia militar, sobre todo porque tanto en las declaraciones del pasado domingo como ahora se volvió a escuchar que los pobladores sorprenden a las fuerzas de seguridad desde puntos altos, desde adentro de las mismas viviendas y pareciera que hubiese un desconocimiento del teatro de conflicto. ¿Quién está a cargo en este momento de hacer las tareas de inteligencia en campo? Sí, no podríamos hablar de inteligencia como tal. Hay análisis de cada una de las comunidades, sin embargo, las condiciones son variables. Recordemos que lo que se está haciendo es apoyar procedimientos del Ministerio Público que tienen que ver con allanamientos para los cuales se necesita orden de juez. Hacer una medida preventiva como la que usted está planteando o como la que yo le entiendo de prever el posible ataque desde cada casa, desde cada ventana, pues eso primero requiere un enorme recurso militar. Segundo, requiere también irrumpir en viviendas para las cuales no se tiene autorización para ir. Los escenarios son complejos. Una vez usted entra en una población con calles que son encajonadas por las mismas viviendas, entonces usted está sujeto a recibir fuego cuando hay intención de dispararle a alguien, a recibir fuego desde cualquier dirección. Es algo para lo que se tiene que estar preparado. El asunto es en estos casos, perdón, el asunto es en estos casos que no se estaba pensando, ya que estas eran diligencias por parte del Ministerio Público, no se estaba pensando en recibir este tipo de reacción. Hay reportes incluso, no confirmados, pero sí hay un par de reportes de que les estuvieron disparando incluso desde el campanario de una iglesia. Yo no conozco la aldea, no le podría dar pena, no le podría dar certeza sobre esto que están hablando, pero se evidencia entonces que sí están haciendo, tienen conocimiento de lo que están haciendo y de esa manera es que están actuando. Hay recolección de información que podría ayudar a prevenir este tipo de situaciones, sin embargo, como estas se desarrollan, como ellos se organizan y previendo el uso de las barreras que les sirven mujeres y niños a frente, eso complica cualquier operación. Y sí, por favor, perdón, disculpe. Coronel, usted ha reiterado hace unos momentos que el municipio está en estado de sitio, que es únicamente el último nivel antes del estado de guerra decretado por la ley de orden público. ¿Cuáles son las limitantes que tienen los cuerpos de seguridad para poder hacer acciones, inclusive de anticipar posibles emboscadas como la que se ve hoy, si están amparados en un estado de sitio? Sí, las limitantes que tenemos es que se tiene que actuar siempre en apego a la ley, cualquier allanamiento de morada que se realice, cualquier allanamiento, perdón, tiene que ser con orden competente de juez. Se siguen respetando esos parámetros todavía. Las limitaciones que se impusieron para este estado de sitio son las de organización, las de reunión y manifestación, la de portación y tendencia de armas de fuego y también algunas otras de restricción de movilidad, que es el conocido como toque de queda. Sin embargo, se está velando porque se respeta el resto de derechos y garantías constitucionales, tal como lo define la Constitución, de los pobladores. Esta es una cuestión que al parecer está siendo usada a su ventaja. Habría que analizar, tendrían que analizar las entidades competentes para ver si se modifican estas. Sin embargo, esperamos que se active el diálogo, esperamos reanudar las operaciones. Como decía, las operaciones continuarán de manera normal hasta donde sea posible y se va a continuar reenforzando todas estas situaciones y operaciones que buscan que al final de este estado de sitio haya un ambiente de paz y ya no eso sobra para los pobladores. Cada área de estos dos municipios parece llegar a tener problemas distintos. Cada área es geográficamente distinta, entonces tiene que tratarse y tiene que operarse en ellas de una manera diferente. Ya se resolvieron problemas de agua, ahora estamos con estos dos problemas de conflictividad. Hay uno que aparentemente ya está resuelto. Veremos cómo continúa la situación. Lo que sí le puedo anticipar es que hay ya solicitudes para el establecimiento de destacamentos, un destacamento en cada uno de estos municipios y se les está dando una consideración seria por parte del Ministerio de la Defensa buscando mantener presencia del Estado ahí, una presencia armada del Estado que de alguna u otra manera pudiera defusionar, si es que puedo utilizar esa palabra, o adelantarse a los hechos para evitar que se repitan acciones violentas como la que originó este estado de sitio. Coronel Mérida, hay algo que me surge de la curiosidad. Estas armas que se están utilizando son caras. ¿Cuánto pueden costar en el mercado negro? ¿Cómo llegan a una población pobre este tipo de armas? Bueno, hay todavía una enorme incertidumbre con respecto al armamento que usaron las fuerzas irregulares durante el conflicto armado interno. Yo no me quería referir a ese tema para no hacerlo mucho más complejo, pero esa fue un área donde operó ORPA inicialmente en la parte propiamente sur, porque en la parte norte, perdón, porque en la parte sur, prácticamente a partir de las veas guineales hacia el mar, por ejemplo, era gente menos proclive a la guerrilla y más proclive, digamos, a apoyar a los grupos de CBDC que operaban en el lugar, para proteger sus comunidades. Es decir, es probable que haya ese armamento que quedó embuzonado, como quedó en Nicaragua y en todos los lugares donde hay conflictos, que sea lo que está, digamos, sirviendo para este tipo de acciones. Este sería, digamos, uno de los casos. Lo otro también hay que saber que en Guatemala, pues, hay un mercado negro, digamos, de armas, pero yo no veo a los campesinos haciendo colectas para comprar armas, lo que me lleva a reforzar la tesis de que más de algún buzón de armamento tienen bajo control y es lo que les está sirviendo, porque al final para repeler a las fuerzas armadas, digamos, no es una emboscada, sino que necesitan, digamos, tenemos un aprovisionamiento más permanente de municiones, por decirlo de una manera, y por supuesto que la policía va a cambiar su forma de maniobrar en esa área para no tener, digamos, ningún tipo de baja. Esas son las complejidades que hay que ver dentro de la respuesta que se va a dar, porque hay una asimetría en cuanto al tema de las armas, pero también hay una asimetría en cuanto a conocer realmente qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Yo parto de ese punto para entenderlo mejor. El licenciado Castillo preguntaba por la inteligencia. Bueno, hay un órgano de inteligencia que es libre, que es abierto, que es la vigisi, que tiene que tener suficiente información y ha procesado para determinar, digamos, algunos elementos que le permitan a la policía acercarse con más seguridad. Y si el retorno puede ser violento, pues ahora ya sabemos que tiene que llevar ambulancias, vehículos de transporte, quizás acompañado de un helicóptero, de drones, y de todo eso que nos hablan cuando se trata de algunos otros casos relacionados con un crimen organizado. Coronel Telles, siendo usted un hombre de carrera de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿considera que este extremo planteado por el Coronel Mérida tenga validez que hayan armas todavía del conflicto armado interno que luego de 25 años puedan estar en condiciones para ser utilizadas en este tipo de acciones por los comunitarios? Todo cabe en lo posible, definitivamente. Y pues yo se lo pondría desde otro punto de vista. No tiene ningún sentido que yo tenga la intención de guardar armamento si no lo voy a utilizar. Y si sé que lo voy a utilizar en algún momento, tendré que tener encargados y tendré que tener un mecanismo para darle mantenimiento y mantenerlos operativos. Eso es uno. Otro, podría haber alguien que sea apropiado de un buzón y que lo esté comerciando el armamento. O pueden haber otras fuentes mediante las cuales esté llegando este armamento hasta las comunidades. Pero sí, no es descartable la teoría que presenta mi Coronel Mérida. Coronel Mérida, es la principal pregunta en este momento es ¿veremos pronto una luz al final del túnel? ¿Hay alguna solución, pues por lo menos a corto plazo, que se pueda dar para que deje de cobrar vidas, que la PNC, el ejército no salgan heridos, que los pobladores no salgan heridos? Esto puede derivar en cosas mucho peores y lo importante es que pare en este momento para poder seguir con las negociaciones, si es que lleguen a algún punto. Bueno, yo considero que hoy lo más importante, licenciada Carmina, es la respuesta que el gobierno va a dar. Yo pienso en soluciones que no comprometan, digamos, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía Nacional Civil, que pareciera que es la intención en algunos momentos cuando uno lo ve desde lejos. Eso me llevaría a pensar que el retorno a ese lugar para imponer la autoridad y restablecer el Estado de Derecho, el régimen de legalidad y la libertad plena de sus habitantes va a requerir que se forme una unidad donde esté presente además de la policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, que prácticamente toda esa área, pues, es la escena del hecho, pues, toda la comunidad esa que está ahí. Pero también va a tener que ir acompañado de algunos observadores de derechos humanos. El gobierno tiene, digamos, instituciones que están a cargo de ese tema para que vayan como testigo, digamos, de honor de que se está actuando dentro del marco de legalidad. Porque si al final vuelve a haber un ataque a esa naturaleza, hay un momento, Carmina, que creo que es importante decirlo, que el soldado o el policía ya no está en defensa de la institucionalidad que representa, sino de su propia vida. Y eso a la gente en algún momento lo deja de lado. Y eso suele ocurrir tanto con la policía, el ejército, como con los agentes o guardias o vigilantes de seguridad privada. Hay un cambio inmediato cuando se está allá en defensa y resguardo de su propia vida, lo cual no es sacrificable bajo ningún punto de vista. Y eso es precisamente lo que compromete al final la institucionalidad, pero hay que entenderlo desde el punto de vista del que está siendo atacado, digamos, por cumplir una tarea que está normada dentro de las funciones institucionales que tiene, digamos, la dependencia donde elabora. Coronel Mérida, atendiendo al sentido deontológico de ambas instituciones, tanto de la PNC como del ejército, ¿cuál considera que debe ser la actitud del binomio presidencial? En el sentido de que el vicepresidente pues lideró una mesa de diálogo en la zona y el presidente de la república es el comandante general de las Fuerzas Armadas del Estado. Dale, licenciado, yo tal vez soy muy idealista, digamos, pero yo esperaría, hubiera esperado hoy una conferencia de prensa del presidente precisamente porque es el comandante general de las Fuerzas Armadas, pero también tiene bajo su responsabilidad, según el artículo 183, el mando de las Fuerzas Públicas, porque eso le manda un sentido, digamos, del nivel de que se está tratando el asunto, por supuesto, pero también, digamos, de la seriedad con que se va a enfrentar. Con eso no estoy menoscabando, digamos, la conferencia de prensa que se dio hoy por la tarde, porque creo que también es importante, digamos, ver al Ministerio Público, digamos, en una situación como esta, garantizando que las unidades que iban en esta actividad iban precisamente para proveer el apoyo, digamos, para las capturas o allanamientos que se tenían que hacer de ahí, de acuerdo al mandato que tiene el Ministerio Público. Creo que eso habla bien en este momento, pero hoy quisiéramos oír algo más políticamente, digamos, de parte del presidente, aunque hay personas que no lo quieren oír, pero para salvaguardar, digamos, y garantizar este tipo de acciones futuras, pues sí hubiera sido importante escucharlo. Coronel, ustedes como Fuerzas Armadas han tenido algún lineamiento, alguna comunicación directa reciente del presidente de la República. Recordemos que en el estado de sitio el señor presidente ejerce gobierno a través del ministerio o del ministro de la Defensa Nacional y por eso es que el señor ministro ha delegado al subjefe del Estado Mayor para que él sea el coordinador y supervisor de las operaciones. Hay comunicación constante entre el señor ministro, bueno, hay comunicación constante entre el subjefe del Estado Mayor y el ministro para mantenerlo al tanto de las operaciones y de igual manera hay comunicación constante entre el ministro y el señor presidente para la comunicación de estas situaciones también. De tal manera que siempre hay intercambio de información y de directrices en todos estos grupos. La comunicación es constante todo el tiempo. Coronel Mérida, se deben deducir responsabilidades por la pérdida de vidas humanas en este caso de efectivos de la Policía Nacional Civil en los hechos teniendo en cuenta que no eran incursiones propiamente de la PNC o del Ejército sino que ambas fuerzas de seguridad acompañaban al Ministerio Público para los allanamientos. ¿Hay que deducir responsabilidades ante operaciones fallidas como la que se reportó el día de hoy? Yo no creo digamos que vaya sea digamos atingente juzgar digamos las responsabilidades porque al final de cuentas fueron víctimas de una emboscada. es decir si no tienen inteligencia suficiente sobre el terreno digamos con respecto a la agresión de que podían ser víctimas pues los policías llegaron como llegan a todos los lugares digamos con pocas digamos medidas digamos porque al final no esperaban una amenaza armada ninguna 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 maniobra yo no quiero usar términos militares para que no se diga que se está respondiendo digamos militarmente a lo que estaban haciendo los agresores pero de de hecho había una preparación para atacar a las fuerzas de seguridad quizás quizás lo que ha hecho falta es un poco más esfuerzo de la inteligencia policial sobre el tema una mayor participación del gobernador yo personalmente pondría al gobernador departamental a cargo de 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 un contingente de esa naturaleza porque al final es el gobernador del departamento de Solona y tiene algo que ver no necesariamente tiene que caer digamos en el presidente hoy desgraciadamente el tema es político y lo vamos a ver mañana y lo vamos a ver pasado y probablemente el día lunes entonces la salida es política sin embargo son decisiones políticas del presidente de la república y uno desde de estos espacios pues puede opinar con la mayor buena fe que tenga pero no por eso debe ser escuchada una recomendación tampoco Coronel Tellez ¿qué necesitan ustedes de la población del gobierno de todos para poder mediar esta situación? Perdón me podría repetir la pregunta perdón ¿qué necesitan ustedes? ¿qué más apoyo se le puede brindar de parte de las instituciones del gobierno ministerio público procuraduría ejecutivo congreso ¿qué se necesita para que ustedes puedan apoyar a las comunidades en esto y ponerle un fin a esto por lo menos en el corto plazo? bueno yo considero que ya lo decía mi coronel Mérida el gobierno ha alcanzado ya la cúspide en cuanto a niveles de negociación nuevamente la responsabilidad de estas negociaciones ha llegado al ministerio de la defensa nacional ahora es el ministerio quien lidera la mesa de negociación o la mesa de diálogo yo creo que más allá de lo que el gobierno puede hacer a estas alturas empezamos a ver ya un cambio tal vez es un cambio generacional empezamos a ver ya el atasgo de la población de estos dos municipios y ya la misma población está harta de la situación en la que viven pasado los días de navidad muchas personas de Nahualá se sacaron a los soldados que estaban todavía en la municipalidad de Nahualá agradecerles diciendo que esta era la primera navidad en mucho tiempo que ellos pasaban las fiestas tranquilos sin disparos y sin ataques el hecho de que líderes comunitarios por ejemplo de Chirijosh de Patsité de Cholcajá uno y dos se acercaran también por su cuenta asustados espantados horrorizados porque son las palabras que se pueden utilizar de la matanza de esas 13 personas que es lo que origina este estado de sitio y buscan ellos mismos sentarse dialogar y llegar a acuerdos que pongan fin a un conflicto entre comunidades que está o que que da vueltas alrededor del tema de conectividad de agua potable pues también son indicaciones claras de que la gente ya está buscando cómo alcanzar una condición de paz permanente habrán grupos pequeños habrán personas individuales que son los interesados en mantener la zozobra ya lo hemos dicho acá en esta misma entrevista ojalá se pueda individualizar de verdad ojalá se pueda individualizar esa responsabilidad e ir detrás de ellos para desmantelar los grupos de la manera que tienen que hacerse mientras tanto se continuará con las operaciones se continuará con el diálogo esperamos que haya en los pobladores de Nahualá y de Santa Catarina y de Chihuacán que ellos pierdan el miedo y adopten la cultura de la denuncia y cuando ellos vean cualquier situación anómala que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de sus comunidades que ellos se sientan libres para denunciar y que todos los demás procesos que siguen a raíz de esa denuncia pues garanticen que llegue hasta donde tiene que llegar el imperio de la ley que se capture a las personas responsables y que se le devuelva la tranquilidad a estas comunidades que ya son más de 160 años 168 si no mal estoy años de conflicto que inicia con un conflicto territorial pero ahora tiene tantas aristas que en realidad es una situación bastante complicada y que pues necesita el involucramiento de las entidades del estado que ya están involucradas y también un involucramiento más activo de los comunitarios por su parte el ejército de Guatemala está realizando ya proyectos o iniciando proyectos de desarrollo con las comunidades a pequeña escala dentro de los comunidades Coronel perdón que lo interrumpa pero nos hemos quedado sin tiempo y le agradecemos a ambos el haber tomado esta comunicación para informar a la audiencia de Canal Antigua lo que está sucediendo en los municipios en conflicto muchas gracias y buenas noches muchas gracias a ambos y que tengan un feliz año Carmina un conflicto que seguramente seguirá dando de qué hablar y deberemos seguirlo analizando en el devenir de los hechos así es y esperemos que pronto se pueda haber una solución para la población buenas noches y le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua